Hola a todos, buenos días Uy, es 24 No tengo vídeo para hoy Y hoy nos hemos despertado súper tarde Porque yo ayer tuve comida Y cena de empresa Y llegué a casa bastante tarde Me estoy poniendo mala Y hoy vamos a comer a casa de los padres de Albert Porque hoy es el cumple de su mami Entonces nada, Albert estaba sacando a los perros Y yo estoy esperando a que se acabe la lavadora Y lo voy a atender Ahí está La verdad es que no me encuentro muy bien Estoy bastante cao Ay, pero bueno, esta noche Esta noche es noche buena Y mañana es Navidad Hello ¿Cómo estamos? Acabo de salir de la comida de Navidad De casa de Albert Albert se ha quedado porque ellos van a cenar a Barcelona Y yo voy a cenar a casa de mi hermano hoy Y ahora es prontito Vamos a comer bien Son las 5 Supongo que tengo que estar en casa de mi cuñi Son las 8 y algo Así que ahora tengo un ratito para prepararos el vídeo de hoy Que va a ser este Y tengo que acabar un par de cosas del trabajo Porque ayer no me dio tiempo de acabar O sea, hoy y mañana me tocará trabajar Ahora antes de volver a casa voy a pasar por el súper Porque tengo que mirar Si está abierto Compraré cogollos Que es la lechuga Para el 26 Porque no nos acordamos Y es la lechuga que come mi padre No le gusta la lechuga normal Y luego En el súper Hay un locker de Amazon En el que me ha llegado justo ahora Que ha sido como clavado Que me faltaba un regalo Que me tenía que llegar Que es para esta noche Así que De guays Voy con el resuelo Y estoy Estoy cada vez más sopa O sea, noto Me pica el cuello Y tal El hermano de Albert estaba súper constipado Y Albert también Y nada, va a ser tarde de esto De organizar un poco Hacer el vídeo No sé qué ponerme esta noche Quería poner un vestido Pero Ahora miraré a ver qué Qué me pongo Así que vamos a hacer Un vlog más así Un poco improvisado Del día 24 Porque Allí llegué De la cena de empresa A la No sé Casi a las 3 Fue muy divertido Nos lo pasamos muy bien Estuvo muy guay Porque pudimos hacer Como más piña Y más equipo Pero estaba Destrozada cuando llegué Además me dolía Muchísimo más el cuello No veo nada Y Entonces nada Pues me he levantado Nos hemos levantado Con Albert súper tarde Porque Albert ayer Tenía cena también Con los del trabajo Él volvió más pronto Pero Igual nos fuimos esto Nos fuimos a dormir A las 3 y pico Y entonces nos hemos levantado Esta mañana A las 11 O así Y nos hemos duchado Hemos sacado perros Hemos Me ha dado tiempo De poner y tender Una lavadora Y nos hemos ido a comer A casa de sus padres O sea es que La mañana No se ha aprovechado Para nada Entonces voy a intentar Ahora pues hacer Estas cositas Que me faltan Envolver el regalito Que me falta Ver que me pongo Grabar y editar el vídeo Porque para mañana Creo que ya sé Que vídeos voy a grabar Que yo para mañana Quería haceros el house tour En plan regalito De navidades Pero Tenemos la casa hecha A un cristo Entonces mañana haremos Zafarrancho de limpieza Si la dejamos Suficientemente bien Mañana os grabaré El house tour Pero sería para el 26 Porque quiero hacer ya El vídeo de libros leídos 2022 Porque no creo que me vaya a leer Ningún otro libro Porque no tengo tiempo De nada estos días Y también me apetece Un poco de desconexión Y verme Alguna peli de navidad Y tal Entonces tengo que actualizar Goodreads Hacer la lista Y charlar con vosotros Sobre los libros leídos Este año Es que esta mañana Me he despertado Y estaba No sé Estaba como muy triste Porque Me van viniendo memorias He pensado en Miyagi He pensado Es que he soñado también Con Bruno y Bella Me he despertado Súper pochi Estoy con la regla Estoy súper emocional ¿Vale? Y esta mañana Albert me decía ¿Qué te pasa? Que estás así Y le digo No sé Estoy con Como con mucha Con mucha ignorancia Es que es O sea Lo pienso Y me Me entra un poco La llorera ¿Sabes? Y es como No sé Estoy echando Mucho de menos Cositas Y tal Y ha sido Y ha sido eso Que me he levantado Y estaba súper Súper Chof Súper Triste Y tenía que grabar El vídeo Y tal Y he dicho Es que no He intentado Empezar a grabar Y digo Es que no me apetece ¿Sabes? Estoy Nada Que me ha dado Un poco el bajón Pues por esto Por las fechas Y es que he hecho He echado mucho de menos A mi abuela Y en Navidad Es como Peor Pero bueno Es la vida ¿No? Es lo que hay En fin Que por eso Al final No he preparado el vídeo Por la mañana Y entonces he dicho Bueno Pues esta tarde Como sabía que tampoco Iba a volver muy tarde De casa de Albert Porque hoy comíamos Pero mañana volvemos O sea La comida de Navidad Con la sopa de galets Y tal La tenemos mañana Pues nada Voy a Voy a ver Si compro cositas Para el papi Recojo los paquetes De Amazon Y ahora Ahora vengo Ya he conseguido Pogollos Y tengo ya Ahora cuando lleguemos A casa Os hago un haul De las cositas De Amazon Porque me he comprado Uno es un regalo Para lo que os decía Esta noche Luego Había pedido Una tarjeta de memoria Nueva para la cámara Con más capacidad Que no sé Si va a funcionar O qué Pero lo vamos a probar Porque será la que me lleve Para Bueno me llevaré varias Pero para Japón Porque en principio Japón No me voy a llevar A ordenador Nada Estoy yendo entre campos Ay Que se van a la mierda Los corojos Los corojos He probado ahora De poner el móvil En 60 frames En vez de 30 A ver si se ve mejor Porque generalmente Cuando grabo Con la cámara frontal No me gusta nada El vídeo que hace Y el otro día pensé Es que también No estoy aprovechando A tope la calidad De vídeo que tiene Ahora a ver cuánto Cuánto ocupa el vídeo Pero a ver qué tal Decidme si lo veis bien E intentaré Acordarme Porque no se me pone Tengo que mirar Si se puede poner Desde Preestablecido Que siempre sea La máxima calidad Tengo sueño Porque he dormido Poco y mal Pero bueno Pero bueno Que bien No está el coche al lado Pero está el coche de detrás Hello Vamos a hacer El unboxing De los paquetitos ¿Qué pasa Joey? ¿Qué pasa? Ya he vuelto Si no hemos estado Fora tanto rato Si nos hemos ido Hace poco Mi amor No ¿Ya? Pues este es un regalo Para mí Si es otro Funko Os dije que quería La colección Tenemos a Frodo Frodo Packings Vale Nice 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 Mira esta es la tarjeta Que os decía Que me la He cogido Y la tenemos que probar Regalito de De navidad Tengo aquí una bolsa O sea un montón De cajas de cartón Por tirar Porque entre el pienso Y todo ¿Tú te crees? ¿Tú te crees que para mandarme esto Me tienen que mandar Toda esta mierda Enorme Cuando tenía otros productos En fin Ay Y yo hoy quería llevarme El regalito de cumple De mi suegra Y me lo he dejado aquí Pero como volvemos mañana Pues hemos dicho Pues mañana No pasa nada Esta es la pulserita Que le he comprado A mi mami De regalo De cumple Vale Pues mira Creo que lo primero que haremos Será envolver esto Voy a envolver la copa Voy a hacer la bolsa De los regalos Que tengo que preguntarle A mi cuñada Si los de las niñas Se los doy hoy O el próximo día Porque hoy habrá Un montón de cosas Creo que se los da El próximo día Porque hoy va Toda la familia De Miriam también Vale Pues esto va Un montón de regalos Esto es para mi Vamos a abrir a Frodo Pues hoy me está diciendo Valver Que nos vamos a traer De su casa La colección de Slam Dunk Porque os acordáis Que os expliqué Que estábamos haciendo La versión La versión Kanzenban Que es la versión Esta tocha Que solo tenemos Los cuatro primeros tomos Que me encanta Es una edición preciosa Pero han dejado De hacerla súper rápido Y como 24 Entonces pues no nos va a dar La vida para hacerla Porque ya están Carísimos de segunda mano Entonces Albert Tiene los tomos originales Rollo de este tamaño Y nos la vamos a traer Y aparte Se quiere traer otra serie Y yo le digo Pues cariño La siguiente visitada Es el Ikea Porque ya no nos caben Así que Al final sí que compraré La siguiente estantería Entonces habrá que ver Cómo planteo El tema de las plantas Y el tema De la casita de Topin Que yo había pensado Igual en quitarla Topichurri No sé Se tiene que ver Porque además Tenemos el agua aquí Que no me gusta nada Porque ya se ha bufado La parte baja De la librería esta Porque Joey bebe Que no sé qué parece eso Así que Además con otra librería Podríamos poner ya Los funquitos En plan guay Pues mira Ya tenemos Gandalf Inble Legolas Aragón Frodo El Witch King Y el Balrog Y de aquí Faltaría Sam Saruman Que bueno No sé yo si lo voy a coger Y el Nazgul Pero el Nazgul Saruman igual Sí me haría gracia Porque va con el Con el Palantir Sam Obviamente Y luego Pippin y Merry Pero estos creo que son De otra De otra tirada ¿Qué estás haciendo? Tenemos que ir a comprarle juguetes Voy a coger los regalitos Vamos a llevarlos para allá Y vamos a hacer esto primero Porque si no Mal Porque estos son para hoy Pues ya está Y ahora lo he envuelto Voy ahora Me quiero pintar las uñas Bueno quería Me las he dejado Bastante larguitas Porque quiero probar De darles un poco de forma Yo aquí en casa Con la lima Así que voy a aprovechar Mientras hago esto Y vamos a ir charlando un poco Y ya luego pues Ya sé que me voy a poner Porque cuando estuve preparando El outfit Para la noche De la cena Saqué dos vestidos Y dije Me pongo este para la cena de empresa Y el otro para Para navidad Entonces ya sé Que me voy a poner Tonight Sabéis que creo que me las voy a pintar Doradas En plan Festivo A tope Ahora estaba pensando Que os lo he dicho antes Que tengo que ir a comprar juguetes Para los perros Y quiero mirarles Otra cuna Para tener una aquí En la En la oficina Pero una que no sea tan grande Como la La de dormir La de dormir Yo no sé qué hacer al final Porque ahora tienen en la habitación La enorme Que compré Enorme Y las dos redonditas de pelo Y duermen las dos redonditas de pelo Que les gustan más No entiendo por qué Porque no son para nada Igual de acolchadas Que la Que la grande No entiendo nada Creo que en breve Ya pondré la alfombra Ahora que ya yo vista Tiene controlado el tema De la nariz Y tal Porque si no Como el designer La analizo otra vez Me va a estucarla al fondo Ya compré una Que la compré de segunda mano Porque Hacía tiempo que la quería Y cuando la fui a comprar La habían descatalogado de Ikea Que es una que tiene como Es estampada Con manchitas Y tal Así que Si está un poco Si hay alguna mancha O algo más Cuela ¿Sabes? De que es como del mismo estampado Y dije Mira Me la compré de segunda mano Así si se Si se estropea Mucho por los perros y tal No me da tanta pena Como si me hubiera dejado Lo que varía nueva Porque más cojera Más grande creo Que es la misma que tiene Berta Que la encontramos en Oportunidades un día Y Y es la que tiene ya en el salón No sé si es exactamente la misma O la mía es aún más grande Es el troncho ese que veis detrás de mí Siempre que estoy grabando en el comedor Que está ahí en una esquina Pobre y muerta de asco Entonces Mira Igual Igual mañana la podemos poner Cuando hagamos un poco de zafarrancho de limpieza Igual la podemos poner mañana He afilado un poco las zarpas Ayer Mientras estábamos en la cena de empresa Se hizo un vídeo y tal Y hemos hecho un vídeo Han hecho un vídeo de presentación Y ha quedado muy chuli Que guay La verdad es que ayer fue muy guay Y Buah tío Lo pensaba Que suerte había tenido con este curro Estas semanas han sido auténtica locura Y aún hay que cambiar cosas Y tal Pero Es algo que va a ser tan heavy El cambio de De lo que se viene En el próximo año Que estoy súper motivada O sea Salí ayer de la cena de empresa Que estuvimos charlando un buen rato Y hablando sobre Nuevas tecnologías Y cosas para la agencia Y tal Muy muy guay Y nada De lo que os decía Que para Japón Me he comprado esta Hace tiempo Que quería comprarme otra Porque Trabajo ahora Con dos de 64 Y hay una Que En el anterior lector De tarjeta Se enganchó raro Y se me rompió un trocito Y hay veces Que falla un poco Y Prefiero no llevarme esa a Japón Entonces me he cogido una de 128 Pero no sé Si esta cámara Podrá aceptar esta Esta de esto En principio Es de la misma gama De la que ya tiene ahora Del tipo de velocidades De escritura Y tal Pero no sé si El tema de 128 Que hay veces Algunas cámaras Tienen un límite Para el tamaño De la tarjeta No sé si esta irá bien Entonces lo tengo que mirar Ah bueno Ayer en la cena de empresa Hicieron como una entrega De premios Y nos imprimieron Como un certificado Y dieron un premio A cada miembro del equipo Y teníamos como rollo Que adivinar Para quien era Y decía Para la persona Que más se preocupa Y es más responsable No sé qué Y todos decíamos Tal, tal, tal Entonces decían Sandra Tenías que ir Y aceptar el Así como Un poco paripé En plan Fue muy divertido La verdad fue muy guay A mí me tocó La más polivalente De que hago como muchas cosas ¿Sabes? De que pues Esto Que si diseño Organizo a un cliente Bueno Un poco de todo Nada La verdad es que Toda la comida Estaba súper rica Que fuimos a una masilla Que es una de nuestros clientes Precioso El sitio O sea Súper chulo Y luego esto Que estaba Que estaba muy bueno 24 ya Madre mía 24 de diciembre Chicos Que se acaba el año ya Con verdad tengo plan El 30 Ya nos lo hemos reservado Que el 30 es viernes Y yo trabajo Pero plego al mediodía Entonces el 30 Pues nada Por la tarde Vendré aquí Prepararé los últimos vídeos Del año Y nos iremos a cenar A nuestro bar favorito A tomar unas buenas cervezas Y un buen bocata Así Marranote Chulo Y nos iremos de fiesta Porque hace mucho Que nos salimos de fiesta juntas Y me apetece O sea Me apetece salir a bailar A darlo todo A reírme como locas Con Berta Y a A despedir el año En plan Fuera fuera Malos rollos Vamos a por un 2023 Más Más guay Lo he dicho Me estoy pintando Más dedo que uña Pero es que me encanta Este color Hace años Que lo tengo Es de Opie Que Opie Son muy caros Pero la verdad Es que son los únicos Pinta uñas Que me aguantan un montón O sea Llego a tener dos semanas Las uñas pintadas Súper bien La verdad es que Tengo ganas de De volver a ser un poco La Chris Más organizada De llevar un poco más Por la mano Todo el tema del trabajo Y No tener que hacer Estas horas extra Porque no llegamos Pero bueno 2023 Se vienen proyectos Muy chulos Entonces creo que Lo que haré En cuanto a los vídeos De aquí del canal Que ya tengo Algunos vídeos pensados Para principio de año En plan Pues que si los propósitos Que si nuevos hábitos Bueno cositas estas Que hacemos todos Al principio del año De hecho creo que Mira En el de En el último vídeo Del Chris Más Hack Que es el típico Que hago Adiós En este caso 2022 Voy a mirarme el vídeo De Porque creo que hice Un vídeo De De objetivos Para el 2022 Y hacer un poco De reflexión Y analizar Lo que he cumplido Y lo que no Y entonces Pues de cara Al 2023 Prepararme Mis objetivos Y os grabaré El vídeo Pero creo que voy a hacer Como un poco De pausita Y empezar La semana Del 9 de enero A publicar Que es la semana En la que vuelvo Un poco Bueno no El 2 El 2 vuelvo A la oficina Ya Pero al menos Tener reyes Como un poco De desconexión Poder descansar Un poco Porque Me lo estoy notando Mucho De que el cuerpo Ya creo que Está diciendo Vaya Vas a tener Unos días tranquilos Toma Constipado Y creo que me va a salir Un griponcio Brutal Al verla Pasado lo mismo Fue coger las vacaciones Y toman Constiparse otra vez Aparte es que Hay muchísima gente enferma Hay un montón De gripe Constipado Hay bastante Covid también Bronquitis O sea Todos los bichos Han revivido Y están aquí Todos Fiesta Es lo que hay Yo es que Yo ya lo sé Yo ya lo sé Que aunque me tape Aunque vigile Aunque de esto A la que llega El primer cambio De temperaturas Y Señora voz Por favor Que hace este Bajón de temperaturas Mi cuerpo Se desajusta Y dice Un momento Me tengo que recuperar Zasca Constipado Creo que me voy a hacer Mis trencitas Estas aquí Para la cena Porque así tengo el pelo Fuera de la cara Como voy a estar Con las peques Que últimamente Por cierto Descubierto El otro día Estábamos en una reunión Con un cliente Mi jefe y yo Súper random Y Una de las De las comerciales Con las que estábamos Hablando y tal Me entero De que también es otaku Y me dice No, no Si yo dibujo manga Y yo Y mi jefe Diciendo Pero como lo haces Para siempre encontrar A la gente Que también es friki De cosas de Japón Como tú y yo Y claro Nos pusimos a hablar Nos pusimos a no sé qué Y el jefe me dice Ya te han sacado El tema Y yo En la comida de empresa También Hablando con un compañero Este de los juegos de mesa De esto Que me enteró Que él también es friki Y empezamos a hablar Y empezamos a hablar Y digo Pero que es esto Por favor Que guay Es muy chulo Encontrar gente Que le gustan Las mismas cosas que tú Con las que Pues eso Recomendación de animes Charlar de mangas Y tal Esto es muy guay Me gusta mucho Pensando en esto De lo de Cambiar las librerías Del comedor Y tal Soy con la oficina En plan ¿Qué hacemos con la oficina? Porque me gustaría tener Un rinconcito Donde poder sentarme Aunque sea Tranquilita Leer un rato Aquí ¿Sabes? Igual que Albert Tiene el sofá En su oficina Pues tener aquí Un silloncito O algo así Porque así también Si él solo está leyendo Y yo estoy haciendo cositas aquí Y queremos estar juntos Pues él se puede sentar En el sillón Igual que yo Hay veces que voy Y me siento en el sofá Ay, no lo sé Y quiero liarlo Para ver si algún día Haciendo un Twitch o algo Podemos jugar al Mario Que tenemos el Mario este Que se puede jugar No sé cuál Party U Creo que es Que podemos jugar los dos a la vez Que jugamos bastante Y que bueno A veces nos pisamos Y nos tiramos Y nos matamos entre nosotros Pero bueno, es divertido Me veréis Porque yo me estreso mucho Con estos juegos Y entonces a esto le dije Oye, podemos jugar Entonces pues Jugamos Y no te grabo No sales en cámara Pero se le oye ¿Sabes? Y yo creo que sería divertido Si esto me deja Mira, esto es Ya está Ya me he acordado De lo que os quería contar En la feria de Navidad De la ciudad Porque es una ciudad Donde trabajo Que es donde yo vivía antes ¿Vale? Es un plan Que está aquí al lado De mi pueblo Ahí en la feria Hay un señor Que yo tengo la teoría De que este señor Tiene un poco Del espíritu de Santa Claus Porque este tío Es mágico De verdad Llevo años Yendo a verlo Y siempre la clava Es Bueno, os explico ¿Vale? Es un señor Que hace currupias ¿Vale? Las currupias Es un trocito De arcilla Roja Que él te da Y tú tienes que apretar Con la mano ¿Vale? Y se lo devuelves Una vez él ve Cómo has apretado La arcilla Lo mira Se lo piensa Y te dice algo Saca como Te está pasando esto O no sé qué Es un poco así Rollo tarot y tal ¿Vale? Pero te dice Te está pasando esto Tienes que hacer tal Te recomiendo que tal Que no sé qué Siempre Siempre lo clava Pero es que siempre ¿Vale? Siempre me entra Como una emoción Al verlo Y al verlo Que realmente Y me dijo Que necesito tiempo Para mí misma En plan Permitirme descansar Y tener tiempo Para mí misma Que tengo que terminar cosas Esto fue encima El viernes Después de la comida Empresa Que el viernes No me dio tiempo A acabar las cosas Del trabajo Y tal Yo creo en parte Se refería a eso Pero también en parte A como Todas esas cosas Que empiezo siempre ¿No? Pues por ejemplo El PER Que realmente Aún no lo he terminado ¿No? Pues como que Tengo que cerrar cosas Antes de Liarme a hacer más cosas ¿No? Porque también Les decía Le dije el otro día A Esther Mi compañera Que me había decidido Apuntarme a canto Al empezar en enero Y me dice Claro como haces pocas cosas Y luego pensé Coño es que en verdad Siempre estoy haciendo lo mismo ¿Sabes? Siempre me complico Pero Bueno me hizo reflexionar En esto Y me dice Vas a empezar algo gordo ¿Verdad? Le digo Bueno el máster ahora En febrero Me dijo Esto va a ser intenso Y yo Ya que me vas a contar ¿Sabes? En plan Pues me dice Tienes que respetarte Mucho a ti misma Tienes que imponerte Y tienes que Permitirte descansar Y Necesitas tiempo Para ti misma Pero tiempo De hacer cosas Justo lo que yo Estaba diciendo el otro día Que quería buscar Cosas para hacerme O sea para Que me ayuden a desarrollarme Como persona Que me Aprender cosas nuevas Cosas que Hacerlas me hagan feliz Como por ejemplo Pues lo de canto O pues como por ejemplo Estos vídeos O preparar O escribir Etcétera ¿Sabes? Es guay Porque vas Y hay cosas Que te dicen las cosas Como No es como una regañina Pero es como un toque de atención De No te estás escuchando A ti misma Tienes que Dejar tantas cosas a med Y es que además me dijo Llevas un tiempo Hay alguien En tu círculo familiar Que bueno Hay cosas muy revueltas Está todo como Muy desordenado Como muchas cosas Por el aire Y tienes la sensación De que no te puedes organizar Y de que no Puedes estar En plan Estable Y claro El señor Me estaba diciendo Están a empezar A salir las lágrimas Y decir Es que tío Es que es la Sensación frustrante Con la que llevo Estos últimos meses ¿Sabes? De que Estoy súper contenta Estoy haciendo muchas cosas Que me encantan No sé qué Pero Tengo la sensación De que no llego A nada De que se me escapan Los días De que realmente Es como que Joder Estoy siendo O sea En verdad Si que hago Muchísimas cosas Pero voy haciendo Y no me acabo De concentrar No me acabo De organizar Por eso quiero sentarme Y trabajar con el bullet De cara al trabajo Sobre todo Que hay veces Como que No puedo Pero Es un objetivo De este 2023 De organizarme Un poco más Fue tan mágico En serio Fui con las chicas Del trabajo Y a todas También les dijo Cosas que Es que Te toca el alma Te toca la fibra Y la clava Siempre 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 la clava Fue muy chulo Es una Es una de las tradiciones Que yo siempre hacía Antes En Navidad Que decía Dejé de hacer Igual hace tres años O así El año antes De irme A Barcelona No lo hice No sé por qué Bueno luego con la pandemia Obviamente Nada Y cuando ya estaba en Barcelona No porque no bajaba Y fue como Una de las directoras De la empresa Dijo Me voy a hacer Currupias Y las chicas Del trabajo Solo una Lo había hecho Y las otras No Y yo como Hacía mucho tiempo Dije Venga va Vamos a hacer Currupias Me apetece Hacer currupias Me hizo mucha ilusión Ir la verdad Y lo guay es que Se está creando Como un grupillo Muy chulo En el trabajo Y que desde el momento Cero A uno proceso Que solo hace Desde metades De septiembre Que estoy en la empresa Tengo la sensación De ya llevar mucho tiempo La acogida con el equipo Y el buen rollo Y No sé Se me ha hecho La adaptación Realmente Ha sido muy bueno Y estoy muy contenta Muy muy contenta Se vienen nuevos retos Y mucho trabajo Pero No sé Estoy como muy motivada Muy guay Voy a enseñaros El vestido Que me voy a poner Esta noche Y Y ya está Y ya dejaremos El vlog más aquí Porque además Estos Querrán cenar Aún no Yo sí Que tengo esto Aún recién pintado Lo tengo aquí En el baño Lo único es que No sé Con qué zapatos Ponérmelo ¿Vale? Porque tengo dos opciones Pero en verdad Lo estoy pensando Que da igual La opción que me ponga Porque en casa De mi hermano Se va sin zapatos Lo que me voy a poner Que me puse En un Christmas lunch Que es así Mono Larguito Arreglado No me voy a poner medias Porque ayer me puse medias Y fue como un agobio Y como voy a estar Todo el rato dentro Pues ala Y es muy cookie Y estaba pensando En ponerme Las botas negras Porque aún no las he estrenado Pero para conducir y tal Total para ir Creo que me voy a poner Los otros botines Y ya está De make up Me voy a hacer un poco Más oscura la sombra Y nada Me voy a poner un poco más de polvos Y poco más Y esto Creo que me voy a hacer Las trencitas aquí Para ir con el pelo Un poco diferente Y ya está Este es el plan Así que nada Este ha sido un poco Mi día 24 Ahora vamos a Nochebuena No sé si No creo que grabe Pero bueno Me llevaré el móvil Y luego intentaré Intentaré grabar algo A ver Y nada Son las 7 ya Así que me voy a empezar a editar Y a dejar el vídeo listo Así que nada Espero que os haya gustado el vídeo Y nos vemos mañana Con otro capítulo Del Christmas Hack Adiós